Familias, ¿qué tal estamos? Espero que estéis pasando un fin de semana fenomenal. Bienvenidos al bombazo semanal. Ya sabéis que este estreno que estáis viendo ahora mismo, pues lo suelo hacer para sustituir el fin de semana, el directo, ¿no? Porque estamos por ahí o lo que sea, para que no os falte información, para que estéis informados, para que estéis entretenidos, pero también, sobre todo, para actualizar y repasar todos los cotilleos que hemos tratado durante la semana y que no perdáis el hilo para cuando empiece la semana nueva, pues que estéis actualizados, ¿no? Y no os pille ninguna noticia. De nuevo, a mucha gente os viene bien. De hecho, algunas veces tienen más visitas el bombazo semanal que los propios noticieros como tal. Así que, bueno, está muy bien. Lo que pasa es que sí que hoy hay una particularidad y es que anoche se lió. Anoche se lió, anoche pasaron cosas bastante potentes. Un poco, hashtag Javi Oliveira tenía razón, un poco una vez más eso, ¿vale? Pero, bueno, evidentemente hay unas cuantas de cosas que son bastante fuertes y potentes como para juntarnos esta noche aquí en directo y comentarlas. Hoy no están mis compis conmigo, ¿vale? Hoy no van a estar ni Carmen, ni Alasne, ni Elena, ¿vale? Voy a estar yo comentando. Vamos a verlo. Os voy a contar todo lo que ha pasado anoche. Increíble, los que no estéis en Twitter y los que no estéis por ahí, vais a alucinar, ¿vale? Pero nos vemos luego por la noche. Yo tengo hoy un cumpleaños de la familia y demás y cuando vuelva por la noche, no sé exactamente a qué hora, lo comentamos, ¿vale? No sé, pero vamos, me imagino que a las 10, las 11, cosas así, ¿vale? Como siempre. Increíble. Vais a flipar, ¿vale? Por otro lado, pues nada, os quiero activos comentando todas las noticias, dando vuestra opinión en el chat y en la caja de comentarios sobre todas las noticias que vamos a repasar. Esta semana, indiscutiblemente, pues ha estado dominada por el tema Carmen Borrego, su vuelta a España y la exclusiva del hijo. Entonces, hemos tenido muchísimas noticias sobre ese tema, más algunas cosas que hemos ido tratando. Pero sí que es verdad que en esta semana, por lo general, lo gordo, gordo, gordo se ha centrado en Carmen Borrego y en las Campos y han movido un poco todo el corazón. Aparte, por supuesto, que esto ha sido un tema que además, aparte de estar relacionado con el corazón, ha sido un tema muy político. Incluso ayer lo trataron en El Hormiguero, el tema de Broncano en Televisión Española, ¿vale? Todos los movimientos de Televisión Española. Y una cosa que, bueno, a mí me parece increíble. Yo ya fuera parte, ¿eh? A mí Broncano, pues me parece un personajazo que mete la gamba todo lo que sea fuera de la resistencia, ¿vale? En la resistencia sí me gusta, porque las entrevistas son divertidas y muchas veces me gusta la gente que lleva y cómo las hace, ¿no? Es un poco así formato hormiguero, ¿no? Las cosas como son, a su manera y a su estilo. Pero luego lo sacas de la resistencia y cuando se pone a opinar de política y de sociedad, el tío agüita con el tío, ¿vale? Pero claro, que la televisión pública se vaya a gastar millones, ¿no? Y ese pastizal en competir con El Hormiguero, porque El Hormiguero, ¿no? De Pablo Motto y sus colaboradores tienen una voz, ¿no? Mucha voz, de hecho, ¿no? Y que... ¡Ay, que se me cae esto! Y que no le gusta a Moncloa, que este programa, ¿no? El Hormiguero es el programa más visto de la televisión en España. Que tenga esa voz y se vaya a gastar una pasta de dinero público para intentar hacer competencia y contrastar esa voz. Tela. Tela marinera, ¿eh? Tela marinera es lo que vamos a pagar. Si fuera por el entretenimiento, si fuera por el programa, es el total. Pero claro, es que aquí hay unas intenciones detrás. Y bueno, el martes tenemos a Frank Cuesta en El Hormiguero. Creo que os lo he dicho en los directos, ¿vale? Pero lo vuelvo a repetir aquí, por si alguien no se ha enterado, ¿vale? Si hubiese algún directo programado para el martes o lo que sea, yo, mientras que estén echando El Hormiguero, voy a verlo, ¿vale? Porque hay que ver a Frank. Dentro, noticias. Os quiero activos comentando todo. ¡Vamos al día! Todos los temas de Isabel Pantoja están reflotando en estos días por motivo del tema de salud, de la preocupante, mejor dicho, estado de salud de Julián Muñoz y, bueno, que todo pinta muy mal, ¿no? Y han sacado a flote bastante el tema de la cárcel en estos días. Pepi Valladares, que ha visitado el plató de fiesta este fin de semana, ha contado un episodio que todavía no se había contado nunca, de que un fan, muy fan, muy fan, muy fan de Isabel Pantoja apareció en Cantora con 90.000 euros en efectivo para ayudar a sacarla de la cárcel, para pagar la fianza. Yo lo que presencié realmente fue un fan que llegó a la casa con el dinero, con los 90.000 euros. Con los 90.000 euros. Aquí en una cárcel tiene con un lático, eso lo he visto yo. Madre mía. Menudo fan, un fan con el que tenía relación. Sí, 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 una relación muy de amistad. Imaginaros el momento, ¿no? La verdad es que es de agradecer y es tremendo. Y según comenta Pepi Valladares, aunque no ha dado nombre, yo no sé quién es, si caéis y sabéis quién puede ser, deciros en la caja de comentarios. También ha afirmado que otra persona que intentó ayudar a poner pasta para sacar a Isabel Pantoja de la cárcel y ayudarla fue la mismísima Chelo García Cortés, cosa que evidentemente no nos coge de sorpresa y se esperaba, ¿no? Chelo García Cortés también quería sacar un cajero de dinero. ¿Sabes? Todo el mundo quería, ¿sabes cómo? Se rescataba. Finalmente, el dinero de este fan, que quiso ayudar a sacar a su gran amiga de la cárcel, no fue necesario y no se lo aceptaron porque consiguieron el dinero por otra parte. ¿Y entonces cómo llega? ¿Quiénes estabais en la casa? ¿Cómo llega esta persona ahí? Pues estaba su familia, cuatro amigos, y él llegó, ¿vale? Y él dijo que... Y entonces dijeron que no. Que si no me equivoco, no me fallan la memoria y no me fallan los cálculos, aquí tuvo el lío con la kiosquera esta, ¿no? Qué bueno, ¿no? Tener amigos dispuestos a eso. El otro día os estuve comentando la osadía de Luis Pliego con Jules Janeiro, sabiendo que los padres están a punta de demanda a cada momento y que no les tiembla el pulso cuando es necesario y que tienen que defender su honor, su intimidad o la de su familia, y sacó un titular en toda la portada sin cortarse un pelo vinculando a Jules Janeiro con el hermano de Carlos Constancia, que no pone ni el nombre del muchacho, creo que se llamaba Pietro, que es el chico que ha sido detenido por un intento de homicidio. Se lió a puñaladas con otro chaval y le han tenido al chaval que amputar la pierna. Yo me imagino que en un ánimo de difamar y de ofender a Jesulín Dubrique y a la familia, pues se enteraron que Jules había tenido una relación con este chico hacía tiempo ya, no sé si hace un par de años o cosas así, y evidentemente ella desconoce si el chaval iba a cometer un delito después o si tiene jaleos por allí o lo que sea, pero fíjate en el titular que pone. Sale con Julia Janeiro, como si fuera algo actual. Al parecer el bufete de abogados ya ha mandado un burofá a todas las cadenas de televisión y a todas las revistas que han estado hablando de este tema y el tema lo ha cortado de golpe. De una compañera me pasa las declaraciones, bueno, lo que hace llega a su abogado, a todos los medios, que Juliana Janeiro desmiente que siga con Pietro, que hubo relación el pasado verano, que viajó con él sin saber sus problemas delictivos y en agosto rompieron. No quiere hacer declaraciones, pero sí desmentirlo, todo lo que se ha dicho a través de sus abogados. Hace poco salió una sentencia que luego fue anulada por temas procesales, en la que se condenaba a Mediacet y a Kiko Hernández por una vulneración al honor y a la intimidad de Juliana Janeiro. En esa sentencia se hablaba de que Juliana Janeiro no era un personaje público y que no se podía hablar de ella, algo con lo que no estoy de acuerdo, porque la chica es influencer, tiene un montón de seguidores, está verificada en Instagram, hace promociones y tal. Entonces yo creo que como mucho, hombre, si no es un personaje que comercializa con su vida privada, pues como mucho hay que tener cuidado al hablar de su vida privada, en qué términos, ¿no? Que se le imputen cosas que sean falsas o que vulneren su imagen o su honor de alguna forma, pero hablar, yo entiendo que sí es un personaje público, o sea, yo sí la veo como una famosa, famosa desde la cuna, es la hija de Jesús Lindubrique, ha salido en un montón de revistas y ya no es eso, sino que no ha hecho como, por ejemplo, su hermana, la hija de Belén Esteban, que no tiene las redes en público, no trabaja de esto, no se expone en las redes sociales, sus sesiones de fotos, sus marcas y sus cosas. Entonces yo entiendo que los tiros irán por ahí, ¿no? Por este tipo de titulares como el que ha sacado lectura esta semana. Y es que básicamente titulares como el de lectura del otro día están hechos con muy mala leche, no somos tontos, y con la clara intención de relacionar de alguna forma a Julio Janeiro con este chico que ha cometido ese acto tan grave, o presuntamente, ¿no? Que ha cometido presuntamente un intento de homicidio. Evidentemente cuando estaban poniendo ese titular iban a lo que iban, o sea, lo estaban haciendo por lo que lo estaban haciendo. Tremendo cabreo que se ha pillado Terelu con Pipi Estrada. Y mira que es complicado que Terelu responda a Pipi Estrada, lo mencione, y mucho menos que haya subido una fotografía de él en su Instagram. Todo comienza con las polémicas de Carmen Borrego en Superviviente. Pipi está comentando sobre Carmen en el programa Fiesta, donde colabora, y este fin de semana ha estado especulando sobre cómo será la reacción de Carmen Borrego cuando se entere de que su hijo se está divorciando, separando, lo que sea, ¿no? José María es un chaval extraordinario y está enamorado de su mujer. Para mí es un cese temporal de la convivencia. No sé quién ha tomado la decisión, pero él sigue enamorado. Ha habido un desgaste por parte de ella y él sigue luchando por volver con su mujer. Y básicamente Pipi afirmaba que Carmen Borrego no veía con buenos ojos a su nuera, y que por lo tanto por la situación con ella no era muy cómoda y que no habría puesto las cosas muy fáciles. Terelu ha hecho una fotografía a la tele. Bueno, más que la tele, es un monitor, ¿no? Está viendo fiestas en el ordenador y ahí se ha dejado por lo que parece la funda de las gafas, algunos papelillos, ¿no? Unas pastillitas por ahí. Ha hecho la foto sin recoger la mesa. Que nadie os engañe. Esto que está diciendo este personaje en ese programa es no decir ni una verdad. Primero porque jamás ha tenido acceso ninguno a ninguna información familiar de nada. Miente con toda su cara dura. Qué vergüenza y que se incluyan no solo a él. Vale, se está refiriendo también a otros compañeros que estén hablando sobre el tema y le estén dando crédito, ¿no? Marta Riesco continúa muy activa en su cuenta de Instagram y en esta ocasión nos ha contado una movida que tuvo con Mediaset o que Mediaset intentó tener con ella sin éxito y todavía no la había contado nunca. Me imagino que se lo estaría reservando para el tema del juicio y ya pues no se la habrá podido aguantar. Marta Riesco explica en sus redes cómo hace un año el programa Sálvame mandó a un equipo a su pueblo, el Romeral, para buscar a gente que hablara mal de ella y de su familia. Sin embargo, el buen ambiente vecinal de la localidad les cortó el rollo y no hubo nadie que hablara en contra de ella ni de su familia. Bueno, pues en un día de estos, que voy por los pasillos de Telecinco como siempre, me encuentro a un redactor de Sálvame con el que yo tenía confianza y que yo consideraba medio colega, medio amigo y le digo, oye, digo, el reportaje del Romeral este que me hiciste, imaginaos, yo vivía con un miedo constante a ver qué se inventaban de mí y yo decía encima, en mi pueblo, qué vergüenza con mi familia, ¿sabes? que son de ahí, yo qué sé, o sea, yo estaba con ese reportaje en tensión, pero no por mí, sino por mi madre, ¿sabes? que es el pueblo de su vida, de sus orígenes, de mis abuelos y yo estaba como un poco con la vergüenza de a ver qué les han preguntado, a ver qué están diciendo los vecinos, a ver si a alguno le han hecho un lío, yo qué sé, o sea, yo estaba con esa tensión. Entonces, me encontré a este redactor de Sálvame por los pasillos y no me aguanté y le dije, oye, mira, digo, ¿por qué no se emitió mi reportaje del Romeral tal? ¿Qué ha pasado? Y me dice, con un par, pues nada, que los directores y tal lo han visto y los coordinadores y como hablan bien de ti y todo el pueblo, pues no les interesa ponerlo, así que han pasado de ponerlo porque todo el pueblo habla súper bien de ti y de tu familia. Ese es el nivel, ese es el nivel, chicas y chicos. Esas son algunas de las cosas que pasaban. Fíjate la movida, ¿no? Trabajar para nada. Yo igualmente, aunque no me hubiera gustado el resultado o no me hubiera dado tanta chicha, lo hubiera aprovechado para cualquier cosa, oye, yo qué sé, para un relleno o para cualquier otra cosa o si estáis informando sobre el tema, aprovecha los clips y da la información real, ¿no? Pero, claro, ahí ya no es que no tuviera chicha, sino que no les interesaba porque tenían un interés espurio de dejarla mal, sí o sí. Aitana ha sufrido un pequeño, bueno, un pequeño, esto es bastante molesto, percance que ha tenido que ser operada de urgencia en México. La artista está por allí haciendo una gira, la verdad es que además está arrasando, a mí no paran de salirme vídeos en Twitter sobre las actuaciones y demás. Y ha tenido que someterse a una extracción, vamos, que le han quitado una muela de juicio. Vamos a dejarnos de hablar con lenguajes especiales. Anoche me sometieron a una cirugía de emergencia para extraerme la muela de juicio. Estoy lista para Monterrey, vamos, aunque tenga la cara hinchada, eso sí, pero en la vida no todo puede ser perfecto. Vamos, que sigue la gira, que se sigue cantando y sigue dándolo todo, a pesar de lo que, y encima una muela de juicio, con lo que es una muela de juicio. Sí que es verdad que a mí me quitaron, la última que me quitaron, no lo pasé tan mal. Creo que a lo mejor las primeras horas, la primera tarde a lo mejor y tal, pero yo recuerdo una que me tuvo dos días con fiebre, malo, 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 arrugado, arrugado. Así que bueno, pues nada, me alegro de que haya podido continuar con su trabajo. Oye, pues una de las parejas más emblemáticas, longevas y también queridas de gran hermano, porque la verdad es que no se llevan mal con mucha gente. Hugo y María la jerezana, de gran hermano 12 más 1, han roto su relación después de 12 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kiko Matamoros ha dejado un mensaje para Ana Rosa Quintana y básicamente ha dado casi de forma literal a entender que su programa es muy aburrido y que se queda dormido si lo pone. Y es verdad que yo ahora por la tarde pongo la tele y yo me duermo, te lo tengo que decir. Esa pólvora que había, no, no tardeo mucho, esa pólvora que teníais, ¿ya no está? Yo me duermo con tele y sin tele, por la tarde. Así está, que es una de las cosas que he recuperado. Sin embargo, tiene otra imagen completamente contraria sobre el programa de Richo Mejide. Todo es mentira. ¿Tardeáis vosotros? ¿Qué me decía Marta? Pues no, la verdad yo veo... Todo es mentira. Todo es mentira y luego ya otra cosa. Todo es mentira, en verdad, mira, hay caña, ¿no? Se le da caña. Es un programa muy divertido y además, bueno, pues hay actualidad política y a mí todo eso me va a ser sacero. Que no sé si habéis caído en la cuenta, pero pertenecía a la fábrica de la tele. Y ahora con esto de que la fábrica de la tele la compró Mediaset, pues Mediaset la cambió de productora y bla, 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 ¿no? Todas esas cosas que ya sabéis. Kiko Matamoros ha afirmado que le encantaría que lo llamaran para trabajar del programa que presenta Richo Mejide. Los Reyes de España, Felipe VI y Leticia, sorprenden en las últimas horas mezclándose con la multitud para ver cofradías de Semana Santa en Madrid. En concreto, disfrutaron de la procesión La Soledad. La infanta Sofía y la princesa Leonor se harían fotos con la gente. Y bueno, pues parece ser que todo el mundo se lo pasó muy bien en esta anécdota tan peculiar. Aquí tenéis, por ejemplo, una fotografía de este muchacho. Esta tarde he charlado un rato con Paqui, mujer madrileña y muy devota de Nuestra Señora de la Soledad y de Samparo. Y cuando ha terminado la procesión, unas chicas se nos han colado en la foto. Este fin de semana también ha tenido lugar en el programa de viernes la entrevista a Gary Goldsmith, el tío de Kate Middleton. Después de salir de la casa de Gran Hermano, ha concedido una entrevista a Telecinco en la que ha confesado que no sabía nada de lo que le estaba pasando a Kate, que aunque tenía sospechas, se creía que la cosa iba por otro lado y que se enteró apenas una hora antes del comunicado. Yo me enteré una hora antes de que se hiciese público. Tengo muchos amigos que son corresponsales de la Casa Real y ellos recibieron un comunicado antes del anuncio. Y todavía no ha hablado con ella directamente sobre este tema, pero sí que le ha preguntado a su hermana para asegurarse de que todo va bien. Me he puesto en contacto con Carol para asegurarme de que Kate esté bien. Me parece que lo ha gestionado increíblemente bien, sobre todo en una situación tan difícil. Gary tiene fe y confía plenamente en que todo se va a solucionar y que es un tratamiento preventivo. Lo ha hecho fenomenal. Se ha gestionado de maravilla, ha sido honesta y transparente y sí que parece que se está recuperando y es todo preventivo. El fotógrafo Miguel Temprano le ha hecho un extraño reproche a Alberto Menet. Un poco así como de la nada, o sea, absolutamente gratuito, sin venir a nada directamente. Albert, buenas noches. Hoy he visto un vídeo tuyo de tu canal de YouTube en el que criticas a quien falta al respeto a personas y personajes. Hablabas de Isabel Rábago y de su vida anclada en los mundos de Yuppie, etc. Has hecho una alusión a la Virgen del Rocío, alusión que no venía al caso y que a mí personalmente me ha ofendido. Puede ser porque no entiendan la cultura y creencias de los devotos de la Virgen del Rocío, de los andaluces, cristianos, etc. Me refiero a cientos de miles de personas como mínimo. Pueden ser millones. Revisa el vídeo para que veas que no me lo invento. Siempre las bromas, comentarios jocosos y faltas de respeto son con los cristianos, nunca con los musulmanes. En fin, no venía al caso. Por mi parte agradeceré las disculpas si te viene a bien. Muchas gracias. Vamos a ver el vídeo, ¿vale? Porque el vídeo lo he buscado. Este es el vídeo de Alberto Mené donde se supone que hace esa terrible y ofensiva alusión. No eres juez, no eres parte. Eres informadora. Y eres informadora sabiendo y teniendo en cuenta que tienes una audiencia con diferentes formas de pensar, de sentir y que conectan emocionalmente de maneras muy distintas con los personajes que tratas. De maneras muy distintas. Entonces, cuando tú provocas o cuando tú de alguna forma hablas en el nombre del club de fans de no sé quién, de la Virgen del Rocío, de no sé quién, estás insultando a muchos espectadores que se acercan a tu programa con la esperanza de encontrar opiniones plurales que no condicionen su forma de pensar, pero especialmente que sean imparciales. Esto que habéis escuchado es lo que es, ¿vale? No hay más. No entiendo mucho dónde está la ofensa. Me vais a perdonar, ¿vale? Yo no soy creyente. Ya sabéis que no me gusta la Semana Santa tampoco. Y entiendo que hay muchas veces que en algún medio o lo que sea se ha hecho algún chiste que estaba fuera de lugar. Y sí que ha sido una falta del respeto a cualquier imagen, de cualquier profesión. Pero en esta ocasión creo que Albert ha puesto ahí un ejemplo. El primero que se le vino a la cabeza en ese momento como si hubiera puesto de ejemplo un famoso, un cantante, un equipo de fútbol. Creo que no ha sido ofensiva. Ni que ha sido una comparación desafortunada. Ni nada por el estilo en este caso. Sé que esto viene seguramente porque Albert y Diego se tienen ahí un pique, ¿no? Se están tirando pullas todo el día. Yo en algunas le he dado la razón a uno, en otras estoy más de acuerdo con el otro. Pero por lo general, hombre, las formas de Albert no se pueden comparar con las otras. Por lo menos en esta disputa y por lo general. Y es básicamente una... No sé, es que lo he visto como intentar que... Como que la gente se le iba a echar encima Albert por la demagogia esta de nunca los musulmanes, ¿no? Es que no es el ejemplo. Podría también haber puesto a Albert un ejemplo, ¿no? En plan de, oye, siempre vas al mismo lado como si fuera tu mezquita. Yo qué sé. Pero andaluces, hasta andaluces, hasta Virgen de Rocío, hasta Cristiano. No sé, lo he visto un poco que le ha salido el tiro mal. Yo he visto como que le ha querido señalar que se pensaba que la gente iba a responder de otra manera poniendo a Albert entre las cuerdas. Y creo que le ha salido mal. Es que ha quedado mal. Esto ha sido como sin venir a cuento. Encima, ha buscado un vídeo súper viejo en el que ponerle algo. No lo he entendido mucho, la verdad. No sé ustedes qué pensáis. La gente está muy escandalizada con esta historia en Instagram que ha subido Johanna San, en la que vemos cómo se coge de la mano, ¿no? Y comparten sus tatuajes en común de ella con su pareja y padre de sus hijos, Dani Alves, que se encuentra ahora mismo en libertad, esperando que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre su caso de presunta violación. Ya sabéis que la Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a cuatro años de prisión a Dani Alves, de los cuales ya habría cumplido uno, pero ha recurrido esta sentencia. Por lo tanto, falta por ver a ver qué dice el Tribunal Supremo. No sé si habrá motivo casacional como para aceptar el recurso y ya luego a ver qué deciden. La movida es que la gente no entiende cómo después de todo lo que ha pasado, Johanna San sigue apoyando a su marido. Jamás comprenderé la actitud de Johanna San con todo lo que sabemos que ha hecho Dani Alves. Isa Pantosca ha estado respondiendo algunas preguntas que le han hecho sus seguidores en TikTok y ha usado esta red social para tranquilizar a sus seguidores que estaban preocupados de verla tanto tiempo en la tele y no sabían si estaba continuando con sus estudios o los había dejado de lado. La hija de Isabel Pantosca y hermana de Kiko Rivera ha aclarado a sus seguidores que continuará con su carrera, pero que lo hará a su ritmo, poquito a poco, como le venga bien. Y es que por más que estés estudiando y demás, evidentemente si te salen oportunidades en televisión, que es donde está el money, pues no la vas a desaprovechar. Al final es joven, tiene tiempo para todo e irá estudiando cuando la cosa esté más tranquilita y no la estén llamando como colaboradora o cuando lo pueda compaginar. Una de las preguntas que más me preguntáis es sobre la carga. Como estaba haciendo limpieza de esas carpetas que veis por aquí, que por cierto ya está todo organizado, que solamente me he quedado con lo que más me gusta de primero, segundo y tercero. Vale, lo primero que os quería decir es que la carrera mía en teoría son de cuatro años. En los dos primeros años lo hice en la Universidad Pública de Cádiz y el tercer año lo hice en una universidad privada online, puesto que me pilló segundo defendiendo la primera novela de los sobrevivientes. Entonces me di muchas placas, me fui a verano, de verano me fui a Navidad y desde ahí decidí hacerlo mejor online porque por X cosas de que estoy viajando. Para mí, como en la universidad presencial no hay nada porque yo me entero de todo muchísimo mejor, pero bueno, online no tiene nada que olvidar porque es verdad que te puedes tú organizar como tú quieras. Dicho esto, no, no he acabado todavía la carrera porque me quedan 10 asignaturas, que sería cuarto. Lo que pasa que yo he cogido alguna asignatura de cuarto, entonces me quedarían algunas asignaturas también de tercero. Con lo cual, me quedan 10 asignaturas, lo que viene siendo un curso entero. Obviamente lo pienso terminar. Esta carrera yo la elegí porque me gustó mucho, quería compaginarlo con el trabajo de la tele y con las redes sociales. Se puede perfectamente, obviamente. Así que lo estoy haciendo poco a poco y el año que viene lo haré también poco a poco, así que probablemente no estaré un año, a lo mejor lo hago en dos años. No lo sé, pero obviamente ahora priorizo el tema de las redes, el tema de estar en Madrid constantemente, porque económicamente tengo que pagar mi casa, mis gastos, y sobre todo, el lujo más importante que me doy yo todos los meses es el colegio de mi hijo Alberto. Es el mayor gasto que tengo al mes. Creo que lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos, el mejor legado, es la educación. Y pues yo, siempre que pueda, lo voy a invertir ahí. Me gusta mucho esta carrera. La estoy dando porque realmente me apetece, porque quiero formarme, porque el día de mañana yo no sé si la voy a hacer o no. Pero igualmente me gusta tener información, me gusta aprender cosas nuevas. No sé hablar de esto en mis redes, porque por aquí lo cuento más con cosas. Pero bueno, si me preocupo, pues digo y ya. Y con el siguiente bitcocho voy a seguir con la mudanza. Ya tenemos las imágenes de Carmen Borrego abandonando Honduras y pillando camino para volver a Madrid. Este jueves estará en plató y la recibirá Jorge Javier Vázquez, quien ha afirmado que le va a decir en su cara, en modo broma, intentando quedarse con ella y que seguro que le cuela, que es la ganadora de esta edición. Algunas de sus seguidores en redes sociales afirmarían que la notan mucho más delgadita, a lo que por ejemplo a esta seguidora yo le he respondido que es verdad, que seguramente habrá perdido por lo menos 300 gramos. Últimamente hemos visto cómo Carlota Corredera está intentando buscar polémica para ganar repercusión en su canal de YouTube. Y es que la expresentadora y exdirectora de Sálvame no está teniendo ninguna suerte en ninguno de los trabajos que le están saliendo. Todo lo que toca se está convirtiendo en un completo fracaso. Su canal de YouTube creo que la última vez que lo miramos ni siquiera había llegado a 10.000 suscriptores, a pesar de que había tenido invitados bastante potentes en la televisión. Hace una semana estuvimos comentando cómo comentaba y respondía por primera vez a su polémica por el vídeo de la youtuber Soy una pringada. Pues en esta ocasión ha decidido hacerle como una especie de ataque medio pasivo-agresivo a Ana Rosa Quintana, de quien dice haber aprendido mucho a pesar de que tiene mucha discrepancia con ella. A pesar de lo que todo el mundo le gustaría escuchar, que es que yo le hiciese un trajecito aquí a Ana Rosa, no lo voy a hacerte. No lo voy a hacer y te voy a decir por qué. Yo puedo estar lejísimos en muchísimas cosas de ella, no voy a entrar en detalles, yo creo que todo el mundo lo sabe. Bueno, podemos haber discrepado muchísimo incluso trabajando en la misma cadena, pero yo soy una persona súper agradecida porque así me ha educado mi familia. Y Ana Rosa Quintana es la primera persona que a mí me dio la oportunidad de subdirigir. Es una persona que me apoyó muchísimo cuando trabajaba en su productora. Confío en mí siendo una chavala que llevaba muy poquito tiempo trabajando en televisión. Y yo solamente por eso, yo creo que agradezco tanto a la gente que ha puesto por mí y que me dio oportunidades cuando llevaba muy poquito tiempo en Madrid, que yo siempre le estaría agradecida por eso. Y yo prefiero quedarme con eso que con las cosas que me distancian más de ella. Carlota Corredera sobre Ana Rosa Quintana. Podemos haber discrepado muchísimo, pero soy una persona súper agradecida. Agradezco a la gente que apostó por mí, prefiero quedarme con eso. Y ahora que estamos con temas que rodean a personajes de Sálvame, tenemos a Rosario Moedano que ha vuelto a pegarles un repasito recordando cómo la trataron desde ese programa. Que uno de los motivos por los que me han hecho tantos años es porque les salía muy bien. Era muy fácil meterse conmigo. Todo les venía bien. Mira, me quedé embarazada y parecía que iban a parir ellos. O que me iban a llenar ellos las neveras. Cuando me casé, juzgaron a mi pareja como si fueran ellos los que se fueran a acostar con él todas las noches. ¿Sabes? Trabajaba y hacía alguna entrevista, cosa que hacen todos. Hoy por hoy, hasta los periodistas hacen entrevistas, salen a las revistas. No es la gente que ha criticado tanto a otros artistas que lo hemos hecho. A día de hoy, a día de hoy lo hacen y nadie les critica. Fíjate que además tú podías... Chayo ha afirmado que desde Sálvame aprovechaban cualquier oportunidad que le salía para poder meterse con ella. Que le han dicho barbaridades. Mientras que estaba embarazada, que se han metido con su marido. Que le han dicho de todo. Rocío Flores, la hija de Antonio David, mientras que su madre anuncia su nueva boda, disfruta de su nueva maternidad con este cachorrito tan bonito. Al que le ha puesto el nombre de Roma. Roma, mira, ven, sienta, 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 patita, patita, sienta, sienta, patita, patita. Parece ser que el cachorrito está empezando a dar sus primeros paseos y también está aprendiendo a hacer caso a sus dueños. Por cierto, Rocío Flores ha compartido con sus seguidores este texto que os voy a leer a continuación porque se ha llevado un disgusto. Acabamos de llegar a casa, nos hemos llevado un buen susto con unos amigos. Gracias a Dios todo está bien y no ha pasado nada grave. Solo quería hacer la reflexión de la importancia de valorar la vida y lo poco que lo hacemos. Nos puede pasar cualquier cosa de un momento a otro. Hemos pasado muy mal rato, aún tengo el susto en el cuerpo. Tener siempre mil ojos en la carretera y cuidado mucho siempre y sobre todo nunca os despidáis de alguien enfadado. Os cuento esto porque estoy pasando un momento de mi vida en el cual estoy demasiado sensible y me afecta todo mucho y hoy he pasado tanto miedo que es la reflexión que me llevo a casa. Bueno, pues se ve que se ha pegado algún susto en la carretera. Me imagino que con algún colgado que se habrán cruzado. Este hilo que estáis viendo en pantalla que estoy compartiendo con ustedes se ha viralizado muchísimo en Twitter. De hecho, como veis, tiene 12 millones de visitas en el que están hablando sobre Rosalía y su nueva pareja, Hunter Schaffer. El single de Rosalía, tuya, esconde una dedicación especial. Nos cuenta la historia de una noche de pasión entre Rosalía y alguien que fue muy importante en su vida, Hunter Schaffer. Los rumores de una posible relación entre Rosalía y Hunter no son una novedad y hemos podido verlas juntas compartiendo momentos muy especiales. En septiembre del 2019 asistieron juntas a un desfile de moda en Nueva York. En octubre del 2019 pudimos verlas fundirse en un abrazo en lo que parecía una cita romántica. En diciembre del 2019, en el evento de Billboard Women in Music, donde ganó el premio a Rising Star. Rosalía le dedica estas palabras. Gracias por venirte conmigo. Te amo mucho. Fue la única persona aparte del equipo invitada por Rosalía. Esta noche de pasión que nos cuenta Tuya habría ocurrido antes del encuentro con su pareja Rabo Alejandro en los premios Latin Grammy, celebrados en Las Vegas en noviembre del 2019, y razón por la cual la relación con Hunter no terminó de despegar. En marzo del 2021 las vimos juntas en casa celebrando el Grammy a Billy Englis, que por cierto hice un vídeo en el que la mencioné en el canal principal, en el último vídeo en el que hablo de Justin Bieber. Y se metía la gente conmigo por cómo lo pronunciaba. Artista con la cual Rosalía colaboró creando Lo Vas a Olvidar para el episodio especial de Jules, el personaje de Hunter en la serie Euphoria. Las vimos por última vez saliendo juntas en la Mid Gala en septiembre del 2021, indicando que todo terminó en una bonita amistad que habría inspirado la frase Las amigas que se besan son la mejor compañía, en la canción Linda, lanzada ese mismo mes. Casi un año después de este hilo, Hunter Shaffer misma confirma que estuvo en una relación con Rosalía durante 5 meses en el 2019. Por aquí tenéis algunas fotillos románticas, stream tuya para celebrar el amor de dos lesbianas. No sé por qué dice esto último de dos lesbianas porque no sería lesbiana Rosalía. Si también tiene parejas hombres, entiendo que será bi, no lesbiana. En uno de los últimos vídeos del canal os estuve comentando el momentazo en el que le ofrecen el otro día el puesto de Carmen Borrego con las mismas condiciones, exactamente el mismo contrato y el mismo cache, a Nagore Roble de manera completamente improvisada. Y yo estaba completamente convencido de que Nagore lo iba a aceptar. Evidentemente era un tren que no podía dejar pasar. Yo creo que se va a arrepentir porque lo ha rechazado. Estas cosas en la vida no se rechazan, Nagore. A ver, evidentemente si dice que la cadena se la ha estado ofreciendo durante años y ella rechazándolo, sabe que es un puesto que no va a perder. Si estoy dispuesta, que llevo años cogiendo el teléfono y entiendo quieres entrar diciendo no, ni siquiera escuchando propuestas, estoy dispuesta a sentarme en la mesa en la próxima edición de Supervivientes. O sea, en la próxima edición de Supervivientes sí vas a estar desde el día uno hasta que el público te eche o hasta el final. Así que entiendo perfectamente los motivos que ha dado para no aceptarlo, aunque es una pena porque nunca se sabe lo que puede pasar el año que viene. Imagínate que de repente no aprovechas este tren y el año que viene no hay supervivientes porque oye, porque mira, lo cancelamos. Pero bueno, ojalá la veamos el año que viene y lo estemos comentando. Si esta cadena me quiere y esta productora, yo me siento y escuchamos y llegamos a un acuerdo porque... No me hables de negociaciones ni de sentarme ni de nada. Amor Romeira le está buscando la boca y ha puesto este tuit. Nagore es de las personas más falsas y malas que he conocido en el mundo de la tele. Conmigo se ha portado muy mal, pero no quita que reconozca que es una buena colaboradora. Ahora, como persona, tiene un ego dañino. Hemos estado comentando en algunos vídeos anteriores que Lidia Lozano abandonaba el programa de Baila Como Puedas por una lesión en su costilla. De hecho, ella misma recomendó que se llamara como sustitución a Sofía Cristo, la hija de Bárbara Rey. Y así ha sido. Va a entrar por ella. Lidia Lozano comunica a sus compañeros que tiene que abandonar el concurso, el reality, y la verdad es que se ha emocionado bastante y le ha dado mucha pena. Hacerme saber ustedes en la caja de comentarios si os gustaba esta concursante. Tenemos una noticia en las últimas horas que ha indignado muchísimo a la gente. Ya sabéis que Kiko Hernández tiene un episodio bastante polémico y que hay gente que lo acusa de haberse inventado una enfermedad como es el cáncer para dar contenido a la televisión, para dar pena, para llamar la atención. No sé el motivo. La verdad, el motivo lo desconozco. Pero se ha anunciado que presentará en los próximos días, o sea, mañana, un desfile de moda en Cullera benéfico contra el cáncer. Los beneficios del evento se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer, haciendo de esta dura enfermedad, superverso e hipócrita negocio. Kiko Hernández y Fran Antón. Desfile de José Perea, que ya sabéis que es el diseñador que le hizo el vestido para la boda de Raúl Prieto. Cuando vimos a Rocio Carrasco en la puerta, ¿os acordáis que le pregunté de quién era el vestido? Y bueno, como no puede ser de otro modo, la gente está muy indignada. Mira, aquí tenéis la noticia que él mismo ha compartido en su historia de Instagram. Y es que hay que tener los cuadrates, ¿eh? O sea, hay que tenerlos bien gordos. Este jueves se materializa el fichaje de Broncano por dos temporadas en Televisión Española. Tenemos las condiciones. Sánchez asalta a Radio Televisión Española. El sanchismo se devora a sí mismo. Cojan palovitas y disfruten. Por situarles a Elena Sánchez, del PSOE, como su marido de toda la vida, la colocó Pedro Sánchez para manipular la televisión pública, pero le salió medio rana. Moncloa le metió entonces, como su número dos, a José Pablo López, un trepa profesional al servicio de la izquierda. Venía José Pablo de hacer méritos en Telemadrid. Lo nombró Cifuentes, y estos son muy tontos. Y con la ayuda de Ciudadanos, José Pablo López se dedicó en Telemadrid a hacerle la vida imposible a Cifuentes y después a Ayuso. Y hacerle, por supuesto, la pelota a Podemos y al PSOE. José Pablo López es un hombre de obsesiones. De muchas obsesiones. Le tiene un cierto aire Anthony Perkins en psicosis. Fíjense bien. Malagueño, de la Axiarquía. Un día me confesó, recién llegado a Telemadrid, que él iba para cura en un seminario, pero que lo dejó. Mientras tanto, intentaba mostrarme insistentemente mensajes privados de WhatsApp en su teléfono que le habían enviado, entre otros, Jesús Cintora y Juan Carlos Monedero. ¿Se fiarían ustedes de alguien así? ¿De alguien que va mostrando sus mensajes privados a cualquiera? Un día, si sus protagonistas quieren, contaremos con pruebas fehacientes qué pasó en el primer concurso público que José Pablo López convocó en Telemadrid para nombrar a su epodirectivo. Televisión Española le ofrece dos temporadas, programándose de septiembre de 2024 a julio de 2025 y septiembre de 2025 a julio de 2026. Además, habría un parón en época navideña y por otros eventos deportivos entre los que se encuentra el fútbol. Cada temporada tendría un coste máximo total de más de 14 millones de euros más IVA, con un máximo de 87.000, casi 88.000 euros más IVA de media por entrega. La productora contaría con un mínimo de 155 programas por temporada. Radio Televisión Española podría resolver el contrato de la segunda temporada si el formato no logra durante cuatro meses consecutivos una media del 7,5 si se emite en el Access Prime Time y del 8 en el Prime Time. Las entregas se emitirán en falso directo y cada una tendrá una duración de entre 70 y 80 minutos. Están pensadas para emitirse a las 10 menos cuarto. José Pablo López no fue cura, pero trabajó para los obispos en 13TV, donde no pasó del 2% de audiencia y luego se fue a la secta. Aparte de servir a sus colegas del lobby LGTBI, orgullo cristiano en su caso, José Pablo López siempre tuvo claro al llegar a Telemadrid que usaría el puesto para ser presidente de Radio Televisión Española. Desde que José Pablo López, JP, como le gusta que le llamen, llegó a Prado del Rey, apadrinado por José Miguel Contreras, el consejero televisivo más cercano a Sánchez, José Pablo López se dedicó a lo que mejor sabe hacer, a liar a unos y a otros, incluso a gente que no se conoce entre sí, para hacerle en este caso la cama a su jefa, Elena Sánchez, y optar a su puesto. Yo personalmente creo que va a funcionar bien. Es un programa que lleva funcionando bien en Movistar durante muchísimo tiempo. Tiene muchos millones de visitas en YouTube. Me imagino que seguirán subiéndose a YouTube las partes más importantes. A YouTube no se sube entero, siempre se recortan algunas partes y se suben un par de horas después de que termine el programa. Me imagino que lo seguirán haciendo para el resto de audiencias que tienen en todo el planeta. Ya veremos a ver, pero yo creo que esto va a funcionar bien, la verdad. José Pablo López fue el padrino de Silvia Hinchaurrondo ante Moncloa para que la vasca hiciera de ariete de la manipulación informativa. José Pablo López ya había usado a Hinchaurrondo contra Ayuso en Telemadrid, donde estuvo, por cierto, como falsa autónoma, como ahora en Radio Televisión Española. En estos dos años que lleva en la corporación, José Pablo López fue aislando poco a poco en la dirección a Elena Sánchez. En algo muy parecido a un acoso laboral de libro, si no lo es, y se rindió a las productoras televisivas del sanchismo para que José Miguel Contreras y otros se forren como están haciendo. Una portada que está dando muchísimo que hablar desde el día de ayer en el que la adelantaron. José María y Paola explican su separación. Me siento culpable por el daño que han hecho a Paola. El hijo de Carmen Borrego nos habla de la tensa relación que mantiene con su madre. Me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo. Y ahora tú vendes el divorcio. Es que hay que tenerlo cuadrado. A ver, no entiendo mucho esta entrevista. La verdad es que no sé por qué este chico ahora de repente ha decidido dar el paso y convertirse en personaje con esto, ¿no? Yo me lo temía el otro día y me parece que os lo dije. No sé revisar el noticiero de aquel día porque me parece que os lo dije. Me parece que os comenté que la actitud que tenía ese cambio de repente en la forma en la que le habló a la prensa, ¿no? En la reportera cuando le estaba preguntando y tal. No sé el por qué, pero me dio la impresión. Lo noté. Simplemente le vamos a poner unas palabras de parte de su madre y de su tía. Porque cuando una persona está bastante jodida, lo normal es que sus amigos, su familia, sus compañeros lo perciban y lo entiendan. Y vean cómo se derrumba en muchos momentos. Y vean cómo le cuesta seguir en el día a día. No hace falta ser un correo y dile. No hace falta dar una exclusiva. No hace falta, hijo. No hace falta, de verdad. No hace falta. Y tú lo sabes mejor que nadie. Yo no puedo ir. Porque entender que si voy me caliento. Y si me caliento la lío. Y si la lío, pues no. Y quiero finalizar el noticiero con este vídeo que se ha hecho bastante viral en las últimas horas. Es una entrevista que le hacen a Joaquín Torres en un podcast de Podimo. El sentido de la birra creo que se llama. Podimo es un canal de podcast, digamos. Es una plataforma donde hay muchos podcasts. Está Risto Mejide, está Soy una pringada. Hay un montón de gente, ¿vale? Pues estas son las palabras que le ha dedicado Joaquín Torres a Cristina Tárrega. A la Tárrega, a la Tárrega. He dicho que no. Es un liberador. Es una hija de puta, mala como la quina y vulgar hasta la edición vasca. Vamos, no lo sé. Es una hija de puta, mala como la quina y vulgar hasta la edición vasca. Vamos, no lo sé. Desde que Mario Vaquerizo y Alaska se pronuncian respecto a algunos aspectos ideológicos y algunas opiniones, suele ser gente bastante criticada por parte de la izquierda más sectaria en redes sociales. Por ejemplo, Alaska siempre la están fulminando desde que colabora en el programa de Federico Jiménez Los Santos. Y a mí realmente, tanto Alaska como Mario Vaquerizo podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con cada una de las opiniones. Pero a mí me parecen dos personas maravillosas. En esta ocasión, Mario Vaquerizo ha sido tanjante y ha ido al grano con esta opinión que ha sido muy aplaudida en redes sociales respecto a la libertad de expresión. Y es que hay gente que lo criticaría incluso por las camisetas que se pone. Yo no lo hago con ninguna intención. Yo me pongo la camiseta de los clans porque me gusta. Me pongo la camiseta del Cristo de la muerte de la legión porque me encanta. El problema no está en mí ni el problema no está en la legión. El problema está en la gente que busca enmierdar y enmierda mucho. Y llega un momento en el que no hay que callarse porque si te callas estás dando la razón a la Inquisición. Porque si tantas veces hemos luchado por manifestarnos como somos y estamos pidiendo derechos de la libre expresión, de la orientación sexual y tal y cual. Oye, yo no conozco a nadie de la legión. Pero ¿qué pasa? Que las personas que formen parte del ejército de la legión son hijos de puta. ¿Eh? ¿Quién eres tú para decirlo? Te puede gustar más o menos el ejército o no el ejército, la cabra, su puta madre, lo que sea. Pero ¿quién eres para condenar? ¿Quién eres para cancelar? ¿Eh? Eso sí que es feo. El artista ha asegurado que seguirá haciendo lo que le dé la gana y que por supuesto se va a poner lo que le apetezca. Yo voy a seguir haciendo lo que me salga del mismísimo coño porque no hago nada ni para provocar. Porque yo no busco la provocación. La provocación no está en uno. La provocación está en cómo te ven. Es como cuando le decía en el olvido. Él es tan jesora. Yo no hago nada para transgredir. La transgredición está en quien me mira. Y la polémica no está en que yo me la ponga. La polémica está en quien lo convierte en polémica. Que son los sectarios, los intolerantes, como habrá en todos lados. Y es que yo no soy de nadie. Y yo también me he puesto la camita de maricón para el orgullo gay porque también me siento maricón y no ha pasado nada. ¿Quién eres para cuestionarme a mí? Para decir que tengo que llevar esta camiseta u otra. En mi casa y en mi vida mando yo. No tú. Pero no me impongas y no impongas a los demás lo que tienen que pensar. Porque entonces estamos dando muchos pasos para atrás. Y ha señalado la verdadera intolerancia. La gente que intenta imponer a los demás lo que tienen que opinar, lo que se tienen que vestir, lo que está bien y lo que está mal. ¿Y qué queréis que os diga? Me ha parecido un clip bastante para aplaudir. No sé qué pensáis. Os estaré leyendo la caja de comentarios. Ayer tuvimos la noticia de cómo Luis Rubiales era detenido en el aeropuerto de Madrid justamente en el momento que aterrizó viniendo de la República Dominicana. En las últimas semanas se ha registrado incluso su vivienda allí. Y es que el expresidente de la federación está involucrado y está siendo investigado por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, corrupción en negocios, administración desleal y pertenencia a organización criminal. Ha sido puesto en libertad después de su declaración y por supuesto se ha declarado inocente. Al igual que como también se ha defendido en una entrevista en El Objetivo de la Sexta con Ana Pastor, en la que también ha hablado sobre el polemiquísimo beso a Jenny Hermoso de nuevo. Voy a ser muy claro con este tema. Mira, quien vea las imágenes, de verdad, no puedo llegar a entender que alguien piense que eso es una agresión sexual. Punto uno. Punto dos. Se produce después de ganar un mundial entre dos amigos, no lo digo yo, la señora Hermoso lo ha dicho, que había una relación de confianza. Ya me está. Punto tres. Con una pregunta, un agresor sexual no pregunta. Por supuesto, en el contexto y por supuesto, en sexual no había nada. Luis Rubial asegura que ese pico no puede ser de ninguna forma agresión sexual. En primer lugar, porque no hay nada sexual en ese pico. Siguiente punto, que es muy importante también. Ella me dice, vale, incluso en una historia, en una historia. ¿Y tú qué le has dicho? Pues vale. Entonces, quiero decir, ahí están las imágenes, los vídeos posteriores, los anteriores, todo lo que salió. Ahí están. Y por lo tanto, que cada uno opine. Yo respeto mucho la justicia. Pero le digo, en ningún caso, en ningún caso, ha habido. Es que no hay más que verlo. Porque es un beso entre amigos que además fue consentido y con una pregunta antes de dárselo. Realmente lo que mucha gente piensa, y yo creo que voy a estar de acuerdo más o menos por ahí, en que lo del beso al final es una chorrada que no tiene la mayor importancia y seguramente no va a tener tampoco ningún tipo de repercusión penal. Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa, porque siempre hay sorpresas. Primera cuestión, agresión sexual. Ella misma salió de manera inmediata a desmentir que hubiera nada. Pero si esto ha sido una cosa... Pero usted no se está juzgando lo que ella dijera. Es que es muy difícil, es muy difícil. No, es que... Si no, es muy importante. Le estoy preguntando por usted. No se está juzgando a Jennifer Hermos. No, no, no. Se está juzgando a señor Rubiales en este tema. Pero en un juicio intervienen determinados factores. Entre ellos que haya una versión única por uno de ellos y que otra persona cambie su versión. Entonces, la señora Hermoso cambió su versión. Pero no la cambió, como ha dicho en el juicio, en el avión. Es que en el avión ya todos se pusieron en contra de él, ¿no? Y que lo realmente importante es que este tío ha estado metido en otra serie de cosas y básicamente lo que están haciendo es ir detrás de él. Y que lo del Pico finalmente solamente fue una excusa para quitarlo de ahí. También te digo, él se lo puso en bandeja. Sus comportamientos no son normales. Yo no veo normal agarrarme las pelotas para celebrar un gol con la reina Leticia al lado y la Infanta. Que por cierto, en las últimas horas ha salido esta noticia también. Piqué puede salir igual o peor parado que Rubiales. No se está hablando porque la jueza tiene sus tiempos. Pero no dudéis que Piqué va a declarar en calidad de investigado porque Cosmos está imputado y Rubiales también. Esta noticia me interesa muchísimo y la estaré vigilando desde muy cerca porque, si no me equivoco, esta empresa Cosmos actualmente también tiene algún tipo de vinculación con la velada de Ibai y con mucho rollo de esto de las colaboraciones de Piqué con Ibai y con algunos youtubers. Así que estaré vigilando. Creo que, de hecho, la Kinley también está metida en esa sociedad. Así que ya veremos. Rocío Carrasco, Alba Carrillo y Terelu Campos fichan como concursantes en un nuevo reality en Televisión Española. Vaya, qué casualidad. Y qué casualidad que en Televisión Española están metiendo a toda esta gente que se lleva también con todos los de la fábrica de la tele, el entorno de Rocío Carrasco y demás, ¿verdad? La versión con famosos del programa producido por Mediacrest que cuenta con casi 8 millones de euros. Esta es la decadente y costosa televisión pública que financiamos los contribuyentes. Estamos manteniendo a esta gente. Increíble, ¿no? Televisión pública, ¿eh? O sea, esto es la televisión pública. El Cazador Stars ya ha llegado. Primera ronda. Un minuto y 200 euros por respuesta acertada. Segunda ronda. Famosos frente a cazadores. Si consiguen escapar, dinero asegurado para una buena causa. Ronda final. Un bote que parte de 20.000 euros y suma 3.000 en cada programa. El famoso que más aciertos acumule, regresa. Quienes venzan al cazador se llevan el bote para sus causas solidarias. Ojo que el bote si lo gana son para causas solidarias. Estoy deseando saber y no me puedo imaginar cuál será la causa a la que Rocío Carrasco dirá que le dona si lo gana ella. A mí todavía incluso Rocío Carrasco me parece lógico que la llamen para este tipo de programas y demás. Si estamos hablando de un programa de concursos, ¿no? En el que se llama Famosos, ¿no? Es que al final Rocío Carrasco es la hija de Rocío Jurado y es la famosa, ¿vale? Igual que Terelu, que es la hija de María Teresa Campos. Es normal, pero lo de Alba Carrillo me llama, ¿no? O sea, ¿Alba Carrillo en base a qué? Porque Alba Carrillo yo la entendía en Telecinco. En reality, ¿no? Alba Carrillo es la exnovia de algunos famosos. Y a ella por sí no... Evidentemente todos entendéis lo mismo que yo. Que esta gente son amigos y tienen buenas relaciones con alguien que está eligiendo a los nuevos fichajes que está teniendo Televisión Española. Una cosa sí que os tengo que reconocer y es que yo me creía que Rocío Carrasco... Bueno, de hecho me creía que todo estaba preparado para que ella fuera la ganadora de Bake Off. Famosos al horno para hacer el numerito y demás. Y sí que es verdad que el numerito sí que lo hicieron, ¿no? Hablando con ella, entrevistándola varias veces sobre el premio y a dónde lo iba a destinar. Pero al final la ganadora ha resultado ser Ana Boyer. Así que bueno, en ese sentido nos equivocamos mucha gente que pensábamos que estaba ya todo preparado para que Rocío ganara. ¿Qué pensáis ustedes? ¿Os gusta la ganadora? ¿Creéis que lo merece? ¿Hubierais preferido que ganara otro? Os estaré leyendo. Bueno, pues resulta ser que los últimos episodios de esta serie fue un fracaso. La verdad es que yo creo que al principio pues sí que tuvo boom, ¿no? La primera temporada y los números estaban bien. Pero es un poco lo que pasa con algunos vídeos en YouTube, ¿no? Que evidentemente cuando tú le pones un título y una miniatura exagerada, muchas veces los clips los tienen, ¿no? Lo que son los clips porque la gente entra, ¿no? Por la curiosidad de lo que has puesto en el título y la miniatura. Pero luego habría que ver quién se queda en ciertos vídeos. Digamos la retención de audiencia. Pues esto en comparación vendría a ser lo mismo pero en una plataforma de streaming. Sí que es verdad que después de tanto tiempo y el polémico cierre del programa Sálvame, pues mucha gente entró, ¿no? A ver esta serie, a ver de nuevo las caras de los colaboradores. Pero en el momento que la serie trataba de ellos haciendo el canelo por Miami, pues la verdad es que no interesó mucho porque no entretiene. La gente quiere ver a los colaboradores pero peleándose entre ellos con polémicas personales y hablando de famosos y comentando el salseo del día. Noticias exclusivas y cosas que sean actualidad sobre los famosos. A mí un blog de viaje de ellos, pues la verdad es que no me interesa. Y eso es así. Se comenta en esta exclusiva que están estudiando más proyectos que la presenta la fábrica de la tele. Así que veremos a ver si escogen alguno finalmente o no. Carmen Borrego se sorprende a ver su cambio físico en la típica escena de cuando los concursantes abandonan supervivientes que le graban mirándose por primera vez al espejo. Claro, no es igual de impactante una persona que llega a la final, que es la típica escena que suele impactar a Carmen Borrego que se ha pegado allí dos o tres semanitas de vacaciones, ¿no? Me hace mucha gracia porque se ve diferente hasta la cara, según ella. Y debe ser que en este momento no tiene la maquilladora de Telecinco o que la luz del Caribe es diferente a la de Málaga, porque realmente yo diferencia no le veo. Según ella le ha cambiado la cara, le ha cambiado el peso, la ropa no le queda bien y bueno, pues eso es lo que hay. Ángela Portero en The Viernes ha sido muy crítica con Quique Calleja y es que mucha gente en redes sociales incluso le habría puesto el apodo del mayordomo de las Campos y yo creo que es un apodo que le viene que ni pintado. Pero yo creo que lo que ha hecho mal Quique no es tanto eso como seguirle el juego a Carmen en sus fobias y en sus filias, ¿entiendes? Y por ejemplo, en el tema de Ángel se ha equivocado de plano. En una entrevista que ha dado, bueno, más que una entrevista es una charla, una visita a un podcast, David Bustamante ha reconocido cómo se hizo millonario y cómo fue la forma en la que ganó Mapata desde que inició su carrera popular. Y es que ya sabéis que se hizo famoso después de haber sido albañil tras ser uno de los concursantes más populares de la primera edición de Operación Triunfo y convertirse en cantante famoso. El cántabro ha reconocido que donde más dinero ha ganado ha sido vendiendo perfumes. No sé si lo sabéis, pero algunos famosos sacan colonias, son colonias que se venden luego a 8 o 9 euros. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que dice que ha vendido más de 9 millones de unidades. Entonces, si sabes multiplicar, pues sabrás que, bueno, se ha solucionado la vida con esta colonia que encima es algo así como la marca blanca de Baron Dundee. Perfume cada 15 segundos. Hemos vendido más de 9 millones de perfumes. Dios mío. Dios mío, las mates. No, decía un día que soy un perfumista que canto. Pero bueno, la verdad es que la música también me va bien, así que estamos ahí a la par. Tú has vendido muchísimos discos y aún más perfumes, ¿se puede decir? Sí, sí, exactamente. El viernes pasado tuvo lugar en el programa The Viernes el reencuentro de algunos concursantes de la primera edición de Gran Hermano. Me ha encantado el detalle de que recibieran a Ismael Beiro con la canción de su Lonely, The Police, que era su canción favorita. Y de hecho fue la canción con la que lo recibió Mediacé cuando aterrizó en helicóptero después de haber ganado esa primera edición y un premio de 20 millones de pesetas. Final de Gran Hermano que fue una completa locura. Creo que fue como un 80% de Shade o algo así, una barbaridad. Creo que solamente había partidos de fútbol y de mundiales que habían superado eso. María José Galera, que por cierto está impresionante, los años no pasan por ella y es que está guapísima, ha hablado sobre su polémica relación dentro de la casa con Jorge Berrocal. Relación que por lo visto terminó muy mal. Yo más que de Dorley fue amor, yo me enamoré dentro de la casa, lo he dicho durante 24 años, el que se lo quiera creer que se lo crea y el que no se lo quiera creer es su problema. Aquí no lo creemos. Y él también, ¿no? Que él dijo, nos enamoramos de nosotros. Y ha habido polémica con un comentario de Ania Iglesias, la que fuera tercera finalista, hacia Ismael Beiro, que se ha metido con su físico alegando que se está poniendo gordito. Y bueno, no solamente que se está poniendo gordito, sino que se parece de cara. Tú sabes, así el peinadillo, la cara y tal. A Gerard Depardieu. A ver, ¿qué quieres que te diga? Pero me ha hecho gracia el comentario. No le veo nada de maldad, no sé ustedes qué pensáis. Y me parece un comentario gracioso porque me he imaginado a Ismael con unos cuantos de kilillos más y la verdad es que tendría su aire, ¿no? ¿Cuántos años te veías? 5, 6 años. Está a dos bocadillos de parecerse a Gerard Depardieu. No me digáis que no. ¡No! 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 Que por cierto voy a compartir con ustedes esta fotillo que se la mandé el otro día a Ismael también. Es una foto de él recién salido de la casa. No sé si haría a lo mejor una semana, un par de semanas, creo que una semana. Fue recién salido de la casa que, bueno, no sé por qué coincidí con él, ya no me acuerdo, hace 24 años. Estamos hablando que ahí estaba yo en mis años mozos, ¿eh? Tenía más pescueso que cara, por cierto. Estamos hablando que tengo 15 años ahí. Es que estoy intentando calcular, calcular. No, no, pero tengo 15 años. Tengo 15 años, ¿eh? No sé si los había cumplido ya, ¿eh? Incluso, ¿eh? Y ahí estoy con Ismael porque es que no me acuerdo. Sé que tenía una amiga mía que tenía algo que ver con María José Galera. No me acuerdo si era familiar o algo por el estilo. Y estuvimos como en una cena con ellos. No me acuerdo con lo que fue. Me acuerdo que fue en el Hotel Colón y estuvimos con ellos. Y, bueno, me acuerdo que la foto incluso la hizo la Shorby, que le llamaba a él, ¿no? Que era la pareja que tenía en ese momento. Pero, bueno, oye, mira, la recuperé el otro día. Estaba toqueteando el ordenador y me pareció curiosa compartirla en mi Twitter, ¿no? Fíjate tú, ¿eh? Qué añitos, ¿eh? Qué añitos. ¿Quién volviera? Beatriz Cortázar ha defendido en el programa Juntos a Rosario Moedano en el hecho de que no se pronuncie en muchos temas, como por ejemplo en el tema de Antonio Tejado. Porque, además defiende la periodista, que Rosario Moedano por quien mira primero es por quien tiene que mirar, por su hijo. Y que si no da algunas declaraciones, pues es por él y para cuidarle y para no hacerle daño. Rosario Moedano es una mujer que defiende a Ultranza lo que más quiere en este mundo. Y por esa persona su silencio es más llamativo y generoso. ¿Qué os parecen estas declaraciones que ha dado Beatriz Cortázar defendiendo a Chayo? Rosario ha sufrido mucho con y por Antonio Tejado. Rosario ha sufrido mucho y ahora mismo es una mujer que defiende lo que más quiere. Y eso, fíjate, que siempre se dice que la venganza es un plato que se sirve frío, que ahora podría ser el momento, ¿no? De poner muchas veces las cartas sobre la mesa y decir, ah, sí, pues mira, ahora. Pues no. Ella está defendiendo a Ultranza lo que más quiere en este mundo, o una de las personas que más quiere en este mundo, son varios. Y precisamente por esa persona es por lo que ese silencio es mucho más llamativo y mucho más generoso. A mí me parece que está haciendo lo que una madre debe hacer, es dar un ejemplo. Y no tirar de pasiones, de venganzas, de impulsos y de decir, pues ahora, ahora es mi momento. A mí me parece que está haciendo lo correcto y por eso la felicito. Se lo he dicho en privado y lo digo en público. Me parece muy bien esa actitud. Yo la verdad es que le doy toda la razón en esto que ha dicho a Beatriz Cortázar porque habría muchas personas que por venganza y rencor, ¿no?, del pasado, a su expareja estaría aprovechando este momento para lanzar con todo, ¿no?, y atacar con todo a Antonio Tejado. Y sin embargo está pasando el tema. Se está centrando en solamente en lo que ella dice que siempre se quiere centrar, en su música. También María Eugenia Yahweh se ha pronunciado sobre este tema y también aplaudiendo a Rosario Moedano. Aplaudiendo el hecho de que no haya querido sacar tanto lucro de esta situación como, por ejemplo, han hecho otras personas que han monetizado el odio, llamémoslo así. María Eugenia, ¿qué te parece? Bueno, pues la verdad es que ella lo pasó mal con Antonio Tejado, lo pasó mal porque él era un poco desastre como marido y nunca ha querido rentabilizar esa situación como hacen todas, que salen todas a hablar en plan víctima. Y bueno, pues, ¿qué va a hacer? Está aguantando el tipo. Y sobre todo, claro, que su niño, cuando detuvieron a Antonio, este niño iba al colegio. Hombre, claro. Y Amador, con el que hablamos aquí alguna vez, pues pensaba mucho en él. Que también ha sido muy discreto Amador, ¿eh? Porque podía haber dicho, pues no sé, hacer una relación de todos los sufrimientos de su hija. Raquel Boy ha celebrado en su cuenta de Instagram su sentencia contra la fábrica de la tele y es que ha conseguido una indemnización de 160.000 euros por las informaciones y las difamaciones que se dijeron en Sálvame sobre ella. No me voy a entrar mucho en profundidad sobre este tema porque ya tenéis varios vídeos, de hecho, en este canal hablando de esta sentencia y de este tema. Y bueno, de momento en la primera instancia no hay mucha información sobre el tema porque la sentencia no la han publicado. Pero sí que quería comentaros cómo Rosa Benito ha mostrado su apoyo a Raquel Boyo y ha celebrado esta sentencia. Aquí tenéis cómo le ha dado like a la publicación de Raquel. Y también podéis ver aquí en esta otra captura cómo ha dejado un comentario en esta publicación de Instagram, ¿no? Solo tienes que sentarte y esperar. Eso es lo que opina Rosa Benito sobre esta victoria de Raquel Boyo. También tenemos por fin la primera reacción de Terelu Campos a la portada de su sobrino, el hijo de Carmen Borrego, en contra de su madre. Donde la señala por haber vendido exclusivas en su nombre. Bueno, más que en su nombre, por cosas personales suyas. Y sobre todo cosas muy feas, familiares, ¿vale? La verdad es que la entrevista ha dejado muy mal a Carmen. Yo para mí también lo ha dejado mal a él. Pero bueno, no sé qué pensáis ustedes. Y Terelu ha señalado que se ha decepcionado mucho con esta entrevista y con lo que ha hecho él. Que básicamente no se lo esperaba, que ese día no se quería levantar de la cama para no encontrarse con esta realidad. Y bueno, entre líneas ha dejado caer que no tiene vergüenza. Lea a Bacoque, antes de irnos a publicidad, estaba hablando con Terelu y usaba la expresión de Terelu que estoy devastada. La misma expresión que utilizaba Carmen Borrego cuando se entera de la noticia de la separación de su hijo. ¿Qué te ha contado Terelu? Pues mira, Terelu me ha mandado un WhatsApp y me ha autorizado. Le he preguntado si lo puedo poner. Porque la verdad que me ha dado... Porque evidentemente me parece que tiene que ser horrible. O sea, empatizo como se tiene que sentir en este momento. Y bueno, y me ha dado permiso para leer el WhatsApp y ya va. Estoy devastada. No podría ni quería levantarme hoy de la cama y de hecho lo he hecho a la una de la tarde. Algo inusual en mí. Porque no quería leer la entrevista. Qué decepción más grande. Qué decepción más grande, Alejandra. Macoque ha sido la que se ha puesto en contacto con Terelu y Terelu le ha dado permiso a Macoque para que publique los mensajes. Para que se conozca en este programa la reacción que tiene. Recordaros que en esa entrevista el hijo de Carmen Borrego ha dicho cosas muy duras. Como por ejemplo afirmar que si su abuela no hubiese muerto él todavía seguiría sin hablarse con su madre. A ver, yo no entiendo. Encima ellas con cómo se toman todo y tal. Que al final es su hermana. Y es que de verdad estamos en un... Bueno, yo por lo menos. Es que ya no sé por dónde me vienen. De verdad, te lo digo. O sea, todos los días. O sea, todos los días me siento aquí y hay algo. Entonces yo no sé si la solución es que me vaya a vivir a Bali. Que me quite de todo esto. Porque yo no sé ya cómo gestionar esta situación. Y yo entiendo a mi madre que al final pues está en su casa. No puede hacer nada tampoco. Porque tu madre jamás ha tenido una par... Carmen se va a enterar de esto y yo no sé cómo... Porque recordemos que Carmen está aislada. No, ella no sabe nada. De verdad. No sabe absolutamente nada. No me quiero ni imaginar que cuando llegue mañana a la gala. Vea está por casa. O sea, viniendo de superviviente. Veniendo con su... Es que no viene de ahí porque tiene problemas de... Como era de... O sea, de verdad. Vamos a ser un poco empáticos. O sea, siendo que tú vas... Le andas de baja de un reality. Por acá queda ansiedad. Y poner esta portada... O sea, de verdad. Un poco de empatía. Como bien dice aquí este compañero en este tuit. Lo más fuerte de todo esto es que mientras que esto está pasando... El hijo de Carmen Borrego trabaja en el control de realización del programa. Así es la vida. O sea, que está viendo a su prima opinando sobre este tema. Y a todos los colaboradores. Pero bueno, es que así trabajan esta gente. Les da igual todo y venden lo que sea. Y bueno, familia. Aparte de las noticias que acabamos de repasar. Recordaros también que os peguéis una vuelta por el canal. Porque esta mañana os he subido algunos vídeos. Con un montón de noticias más que no hemos podido meter en noticieros. Porque por lo que sea, pues no ha dado tiempo. No ha habido ese día editores. No ha habido tema o se nos han quedado fuera. Bueno, por ejemplo, lo de ayer de viernes, ¿no? De Terelu. Lo he comentado esta mañana en un vídeo. La cosa y la movida aquí siempre es que estéis suscritos al canal. Otra vez, tío. Otra vez. Que te quede aquí, chiquillos. La cosa siempre es que estéis suscrito al canal. Que os suscribáis al canal y os quedéis suscritos. Con la campanita activada. Y sobre todo, muy importante y se agradece mucho que compartáis los vídeos. Chicos, nos vemos luego. Nos vemos en un ratillo. Estaros pendientes, ¿vale? Chao. 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 Chao.